Música 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 Oh my gosh Música 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 Hula-hula-hula-hula-hula-hula hula-hula nantón dale duro la cintura dura dura Bla 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 blaๆ DJ te retombe ese bajo calladito les damos por de bajo manos arriba si be relajo caderaso juetar y hasta bajo DJ te retombe ese bajo calladito le damos por de bajo Manos arriba, si ven relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? Oh, my God Vámonos esta noche tú y yo a Fuegoni Dale duro, dale duro 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 Rompe que rompe que rompe que rompe que rompe Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culo Tula, 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 t DJ Yayo DJ Yayo DJ Yayo DJ Yayo